Ahora sí, llegando al final, hay, como muchos de ustedes saben, pasó el verano en el País Vasco, que se está transformando en mi cuarta patria. Hablo del tiempo, no de la importancia. Argentina y Hungría ya están en un mismo nivel afectivo. España es muy general y el País Vasco en particular lo estoy pasando muy bien. Voy a tocar una única, la del año pasado abusé de estas canciones vascas. Voy a tocar una sola, Chori a Chori. Y después, realmente como última, última desde el final, quiero decir, permítanme a mí que elija el viso. ¿Sí? Gracias. Creo que van a estar ustedes de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.